¡Granito! 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 ¡Number 22, Paseo! ¡Granito! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Comen! ¡No me toucha! ¡No! I don't care what they say. ¡Suscríbete al canal! 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 Más seguro, más seguro, muchachos. Más seguro, más seguro, más seguro, más seguro. 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 Más seguro. Más seguro. Más seguro, más seguro. 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 ¿No tienes que ir a la Cunha? ¿No lo puedo? ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos, buenos! ¡No robes! ¡No robes! ¡No robes! ¡Buena bola! ¡No va! ¡Rápido, rápido! ¡Gracias! 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 Vale... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!